River dejó pasar una muy buena chance de meterse entre los cuatro primeros de la zona A de la Copa de la Liga Profesional porque empató sin goles contra Racing aquí en el Estadio Monumental en un clásico chato de vuelo bajo en el que hubo muy pocas situaciones de gol. Racing le opuso un planteo muy pero muy defensivo, muy cauteloso, con muchas precauciones y esta vez River resultó incapaz de vulnerarlo como si había ocurrido poco menos de un mes atrás en Santiago del Estero cuando lo goleó 5 a 0 en la final de la Supercopa Argentina. River jugó con un hombre de más desde los 13 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Cáceres en Racing pero esta vez no pudo quebrar la resistencia defensiva de la Academia que ese llevó el punto que vino a buscar porque claramente Racing programó el partido, lo pensó para llevarse un punto del Monumental y fue el resultado que logró cosechar. En cambio River esta vez no tuvo la frescura ofensiva que sí la habíamos visto la semana pasada cuando lo goleó 6 a 1 a Godoy Cruz en Mendoza y por ahora está fuera de los puestos de clasificación y de hecho si repasamos las estadísticas de River en este campeonato la verdad que tiene números bastante pobres porque en 7 partidos sumó apenas 11 puntos y por eso obviamente por ahora se queda fuera de la zona de clasificación aunque obviamente quedan 6 fechas por jugar y obviamente que River tiene chances de meterse entre los 4 primeros aunque claro para eso deberá tener mayor regularidad en cuanto al juego porque hoy no jugó un buen partido y bueno obviamente empezar a sumar más seguido de a 3